No existe lectura, no existe tiempo y espacio muy bien ubicado, ¿sí? ¿Qué día estamos hoy? Estamos de diciembre, diciembre, la misma fe. ¿Qué fecha estamos? Sí, J. Charlie, de Cierre Sur. ¿70 ahí? ¿60? ¿60? ¿60? Muy bien. ¿5 a 5? ¿1 a 18, por favor? Alcío. ¿1 a 18, por favor? Alcío. Cuenta. Tóquese a la nariz. Y ahora no, 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 no. Regresa, toquese a eso. Ahora, acá abajo, el dedo. El otro arriba. Ahora, este, póngase así. No se ponga, acá, no más. Ahora, haga así. Abajo. Arriba. No, no, sin apoyarse en el carro, sin apoyarse en el carro. No, no, camina, camina. Camina, camina en línea, camina así. Ahí sale la vuelta, así. Y esa es la vuelta, como ya me dio la vuelta. Pero duro, duro, camina así. No ha chupado nada, está sano casi. ¿Cuánto tomó? Tomó usted. Ya, vamos, llévemosle preso. Ya, suficiente viejo con eso, muchas pruebas ya. Muchas pruebas.